Música Estamos con Diego Revilla Pascual, agricultor cerealista de San Medel, Cardeña Jimeno. Diego nos contará los resultados obtenidos en su cereal con el catálogo de productos Arcenza. Estamos agradecidos desde Arcenza que dediques tu tiempo y sobre todo que compartas tus conocimientos con todos nosotros y así poder comprobar en campo qué tal se han adecuado los productos de nuestro catálogo en tus cereales. Polarpec 80 Masmoicán 50 es el primer herbicida que se utiliza en los cereales en premergencia. ¿Qué te parece como solución herbicida? El Polarpec 80 Masmoicán es una buena solución en el cereal en esta zona en concreto. Aquí tenemos bastante vallico y es un herbicida que echándolo en premergencia lo controlamos bastante bien. Además de que controla muy bien la hoja ancha en todo su ciclo de cultivo. Llevas utilizando en tu explotación varios años nuestro herbicida Estaca. ¿Se ha adaptado a tus necesidades? Me gusta bastante porque te mata la hoja ancha existente en la parcela y aparte el DFF que lleva nos proporciona un tratamiento de sellado del suelo para futuras nascencias. El Triunfo en Masmoicán es un fungicida bastante completo porque el tebuconazol es muy bueno para la roya, que es en el trigo, es bastante en esta zona y el astatoprim también controla bastante bien la sectoria y nos da complementa muy bien para las enfermedades que tenemos ahora mismo en trigo en esta zona. Otro aspecto relevante en la sanidad vegetal de trigo y de cebada es la aparición de plagas. Desde Ascensa ponemos a nuestra disposición a Aikido. Es un buen insecticida para este tipo de problemática. Es un insecticida que se adecua muy bien a mi explotación porque aquí tenemos presencia de pulgón y sobre todo de troncha espigas y lo que hemos comprobado es que es bastante bueno y que hace bastante eficacia. Es un placer para Ascensa poder comprobar estos buenos resultados que has obtenido con los productos de nuestro catálogo en tus parcelas de cereal. Tú decides Ascensa porque eres imparable. Ascensa.